Bienvenidos a una cápsula más de identidad, soy Luis Jesús Gutiérrez y en esta ocasión nos encontramos con los portadores de trajes típicos de la península de Baja California, de los dos estados de Baja California Norte y Baja California Sur y voy a empezar para que se presenten ellos y nos platiquen un poco de lo que están portando en esta Feria Nacional de la Cultura Rural Chapingo 2016. Mi nombre es Carolina y yo vengo del estado de Baja California Sur, soy del municipio de Los Cabos, de San José del Cabo. Yo soy Jessica Dorantes, vengo de Baja California Norte. Mi nombre es Juan Adrián Nicolás González y vengo del municipio de Mulegé, de Baja California Sur. Mi nombre es Deicio Venegas y vengo del estado de Baja California Sur, del municipio de La Paz. Mi nombre es Abigail Torres Hernández, vengo de Vicente Guerrero, Ensenada, Baja California. Bien, como pueden ver ustedes, portan el traje típico de sus estados. Entonces voy a preguntarle a algunas de las chicas, ¿qué significa el traje típico que están portando? Mi vestido se llama flor de pitaya y tiene tejido en chaquira y lentejuela, un cactus que se llama pitayo y tiene tres flores que representan a la misma flor, a la misma planta, perdón, y es una planta típica del estado. Ahora nos vamos a Baja California Norte. El traje que porto se llama flor de cucapá, fue seleccionado, fue ganador de uno de los 26 trajes que participaron en los estados de Tecate, Tijuana, Ensenada y Mexicali. Lo que simboliza este traje es la producción del estado, que sería la agricultura, sus rutas vinícolas, todo lo que representa mi estado, la zona pesquera y las plantas que hay ahí, que serían los cactus. Bien, por este lado vamos a preguntar, ¿de qué partes están constituidos los trajes típicos? Bueno, mi traje principalmente lo que lo caracteriza es este tejido en forma de capa, que es de estambre y chaquira. Originalmente se usaba una falda hecha de corteza de sauce, pero con el paso de los años los cucapás fueron adoptando la tele de algodón y comenzaron a usar este vestido. Bueno, mi traje se compone principalmente de lo que es la cuera, que es un abrigo que se confeccionaba antiguamente con piel de venado y después con ganado vacuno. Se complementa con lo que es la tejana, las botas, las polainas y un pantalón y una camisa vaquera. Bien, ¿cuál es la importancia de portar el traje típico de tu comunidad o de tu estado en una institución como la Universidad Autónoma de Chapingo? Bueno, es importante que la gente conozca algo de mi estado porque está retirado del centro y muchas veces no se conoce lo típico, precisamente por lo que acabo de comentar. ¿Qué representa para ti el poder de portar el traje típico en el marco de esta Feria Nacional de la Cultura Rural? Pues para mí representa un gran orgullo, ya que estoy representando a esa gente tan trabajadora del lugar donde yo vengo. También una gran alegría al recordar esos momentos que pasé con mi familia. Bueno, ese traje representa todo eso para mí, representa el mar, representa las olas, representa el aire, representa todo eso y me da un gran orgullo portarlo. Para ustedes, ¿cuál es la importancia de poder representar a su estado en un evento de este tipo? Pues más que nada dar a conocer un poco de la cultura de nuestro estado, de nuestro municipio y que la gente se lleve algo de eso. Bueno, yo creo que es importante, ya que el lugar de donde yo vengo hay gente de todas partes del mundo y posiblemente se puede llegar a perder lo propio, entonces es importante como utilizar este tipo de eventos para resaltar y dar a conocer a las personas que no tengan una idea de lo que hay en mi estado. ¿Creen que es importante y por qué rescatar las raíces culturales de su estado? Sí, sí es muy importante porque de acuerdo a eso, pues nosotros venimos de diferentes familias, en nuestras casas se nos inculcan tradiciones, costumbres. Pues creo que es importante porque así seguimos manteniendo nuestras tradiciones, quizá el lugar de donde venimos no sea muy conocido por sus tradiciones, pero creo que este lugar nos da esa opción de poder mostrarlos y pues darle a conocer a toda la gente la importancia que también tienen nuestros estados y nuestra riqueza cultural. ¿Crees que es importante rescatar las raíces culturales de tu estado? Sí, pues es muy importante, ya que como lo dijeron ya las compañeras, hay muchas personas que no conocen lo que es las tradiciones, la gastronomía, la música, el folclor de cada estado y pues es importante que se conozcan y no se vayan perdiendo. Yo creo que sí es muy importante, ya que Baja California Norte es un estado que es frontera con otro país y se pueden llegar a mezclar las tradiciones y las costumbres, entonces pues igual al estar más cerca de otro país que del propio es muy fácil, entonces es importante que utilizar este tipo de eventos para rescatar lo que hay en México. Bueno, yo considero que es importante porque pues se están perdiendo las tradiciones y como buena sudcaliforniana, considero que es importante preservar nuestras tradiciones y darlas a conocer para que no se pierdan. Esta fue la muestra de los trajes típicos y de los muchachos que portan estos mismos trajes típicos en la Feria Nacional de la Cultura Rural. Síganos en las siguientes cápsulas de Identidad, La Voz de Nuestro México. Se despide de ustedes, Luis Jesús Gutiérrez. Conta de una camisa de cuadros acompañada de un chaleco de piel, con corbatín, tejana y cinto con irilla grande, pantalón corte barquero y botinos. ¡Felizos de todo el país! ¡Miren, respetos para la gente! ...que simbolizan las aguas de mares, así como lo que dentro se encuentra peces, caracoles y conchas. Asimismo, encontramos cartos y pencas de nopal, un busto de mujer con brazos extendidos, un rebozo con flores y montas de algodón y un cinturón de manta. Tanto el rebozo como todo el conjunto llevan detalles de...